Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Justamente a propósito de esta conmemoración, se celebra toda la semana con distintas actividades. Desde la Asociación Bonaerense de Enfermería, Nucleada aquí en Bahía Blanca, están justamente trabajando mucho para festejar y celebrar este Día de la Enfermería, Día Internacional. Es por eso que estamos con nuestras próximas invitadas, ya aquí sentadas. Vamos con Ana Gilabert, licenciada en Enfermería. Ana, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Y con Delia Sotelo, también licenciada en Enfermería. Buenos días y bienvenida al piso de Bahía Directo. Bueno, me imagino que preparando ya lo que es el Día Internacional de la Enfermería, ya vienen de trabajar mucho también en la semana, porque es toda la semana la conmemoración. Sí, estuvimos durante la semana, los primeros dos días, haciendo atención primaria para la salud en distintos espacios públicos de la ciudad, haciendo controles de signos vitales en forma gratuita y ofreciendo folletos con consejos para la salud. Y en el día de ayer se dio una charla dirigida a enfermería, también en forma gratuita, de gestión organizacional, hablamos de comunicación. Para hoy tenemos en el Salón de la Cooperativa, en la calle Celarrayán 650, una charla a la comunidad dirigida a prevención de salud, hablando de lo que sería incorporar en la vida diaria hábitos saludables. Bien. Nadie mejor que ustedes, ¿no? Para estar cerquita de todas estas cosas que la ven a diario y saben con certeza cómo tratar y cómo encarar estos temas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y tuvimos muy buenas respuestas del público, porque por ahí hubo compañeras que estuvieron en un sector, en Plaza Shopping, otros en la municipalidad, otros en la plaza, y bueno, todo el mundo tratando de cuidar su salud, recibiendo los consejos, tomándose la atención arterial y bueno. Bien. Y hablando de esta conmemoración, ¿no? ¿Cómo está hoy la profesión de la enfermera? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ustedes lo ven que están a diario trabajando de esto? Bueno, en este momento la enfermería ha avanzado mucho a nivel capacitación, digamos. Pero lo que estamos esperando ansiosamente es que salga la colegiatura, que está en este momento en el Congreso. Sí. Lo tienen que tratar desde el año pasado que está y bueno, estamos esperando eso, porque no estamos colegiados. Hacer un paso más para formalizar y para nuclearlas y tener, digamos, esa jerarquización que ustedes ya la sienten como propia, pero en lo legal no está. Sí, cuesta un poco desde lo académico está, porque está en la Universidad del Sur, está la licenciatura, la maestría. Tenemos mucho, a nivel académico tenemos muchas posibilidades, cosas que antes no había. Nosotros tuvimos que estudiar en la Universidad de Rosario. Bueno, uno fue saliendo, ahora en este momento en la ciudad tenemos, ha crecido mucho desde lo académico. Y bueno, nosotros como entidad ofrecemos capacitación en forma gratuita, consejo legal. Y me olvidé de comentarles que estrenamos, pudimos presentar nuestra revista que tiene un eje temático legal y científico. Mirá. Que está escrito solo por enfermeros y la presentamos ayer también. Bien. El número uno. Sí, fue la presentación de la revista. La primera publicación que hay que hacer en la primera revista. Desde nuestro núcleo. Bien. Todo a pulmón, obviamente, tratando de trabajar para llegar a todos los enfermeros. También a la gente de la zona, porque nuestra área programática es amplia. Sí, hasta Patagones. Bien. El exterior de la provincia de Buenos Aires, mirá. ¿Desde cuándo están trabajando en la asociación? ¿Desde cuándo nace? Tres años hace que estamos. 2010. Desde el 2010. Bien, bien, bien. Y es una profesión de mucha vocación, me imagino, ¿no? La enfermería. Cada vez es una más gente. ¿Cómo ven esto de la gente que quiere estudiar, de los jóvenes? ¿Se inclinan por la enfermería hoy, más que antes? ¿O cómo lo ven? No, yo creo que siempre se inclinaron. Siempre, lo que pasa es que por ahí no estaba vista desde el ángulo que lo tenemos ahora. Está en la universidad, es una carrera diferente. Quizá antes el que estudiaba enfermería era solo por salida laboral, porque era un curso de pocos meses en un curso auxiliar de enfermería. Ahora tenemos varias escuelas, hay grandes posibilidades, entonces ya se lo toma como una carrera a seguir después de un secundario. Entonces, es otra mirada y otra ubicación en el extracto de lo académico. ¿Cuántas enfermeras hay en Bahía Mazzoni? ¿Tienen ustedes alguna cifra aproximada? ¿En los hospitales entre los pueblos? Nosotros al no tener la colegiatura no tenemos la matriculación. No tenemos la matriculación dentro de la sede. La matriculación está en el ministerio, que lo maneja la gente de región sanitaria. Pero tenemos que ser más de 2.000 seguramente, por la cantidad que vemos que salen y egresan de las escuelas y demás. Lo que pasa es que, bueno, te mentirías, te digo una nómina exacta. Y hoy por hoy, ¿cómo está la relación, digamos, si es ideal la relación en los hospitales, de la cantidad de enfermeras, un lugar que siempre, por lo menos en los públicos, se habla mucho de que faltan profesionales, de que por ahí el Estado no se la juega realmente con la cantidad de enfermeras, en este caso, que podrían estar para tener un servicio adecuado y acorde a las necesidades, ¿no? En nuestro caso, en el hospital nuestro, en nuestro privado, que es el Hospital Español, nosotros estamos bien. Estamos bien en la cantidad de enfermeras. Sí, mucho trabajo tenemos. Mucho, mucho. Sí, no, con respecto a eso es cierto. Siempre cuesta incluir en el grupo de enfermería, porque tiene mucho que ver también con el desgaste que tiene la profesión. El doble empleo, tienen mucha carga horaria, la gente se agota. Tenés, en general, en términos generales, por ahí un ausentismo elevado, que tiene que ver con esto de que es una profesión con la que ponés no solo el espíritu y el alma, sino también el cuerpo, y tenés un desgaste muy notorio. Sí, muy notorio. Es una entrega total, además, si no es imposible ejercerla, ¿no? Por la relación con el paciente, la manera en que hay que desenvolverse. Si no hay compromiso... El trato, la contención, ¿no? Todo eso también. Sí, tiene mucho que ver. Ponés mucho durante la jornada laboral, más allá de la técnica, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue que eligieron esta profesión? ¿Fue difícil la decisión? ¿Ya lo tenían claro de un principio? ¿Cómo fue en tu caso? Yo soy enfermera desde los 20 años. Cuando yo estudié acá no estaba la carrera. Estudié auxiliar de enfermería y después pude seguir estudiando hasta llegar a donde llegué. Me gustaba muchísimo, siempre. Siempre tenía 8 años y curaba a mis muñecos, así que te imagino... Ya arrancaste de ahí. Es una profesión que siempre la elegí sin querer. No me di cuenta. Así que, bueno, se fueron dando las cosas. Siempre estuve en el área crítica, en las terapias intensivas. Así que, bueno, mi experiencia fue en los límites. Y, bueno, en esta etapa, bueno, después hicimos gestión a cargo del departamento de enfermería. Ahora estoy en la parte del comité de docencia e investigación del hospital. Y, bueno, pude pasar por todas las etapas y todas las etapas me dieron algo bueno. Todas las etapas me dieron algo muy bueno. Sí, sí. ¿Y en tu caso, Odila? En tu caso, nosotros vivíamos en Buenos Aires y nos mudamos porque mi esposo es militar. Nos mudamos a Punta Alta. Y mirando dentro de las posibilidades que había que podía hacer, era enfermería. Porque dentro de la base estaba la escuela. Ah, estaba la escuela. Estaba la escuela. En ese momento, ahora ya no está. Pero estaba la escuela de profesionales. Así que yo hice enfermería profesional. Y a partir de ahí me vine para Bahía Blanca. Y estoy en el mismo lugar que cuando comencé. Después seguimos estudiando. Como decía Ana, yo soy la fundadora del primer departamento de enfermería en el Hospital Español. Después de las hermanas que manejaron todo el año. Sí, totalmente. Así que este, bueno. Y en los momentos muy difíciles que fue en el 2002 que tuvimos, que todo el país estaba revuelto. Así que empezar con algo totalmente distinto fue, fue bravo. Fue bravo. Pero bueno, acá estamos, seguimos y bueno, bien. No me arrepiento de lo que elegí para, como profesión, porque realmente me gusta mucho y bueno, y acá estamos trabajando. Más allá de algunas cositas que recién decíamos y lo que seguramente será la definición académica. Pero para ustedes, ¿qué es ser enfermera? ¿Qué significa? Y enfermería es el cuidado constante del paciente. Percibirlo y tener en cuenta todo su entorno, desde lo holístico. Entonces nosotros no solamente vamos a hacer una técnica, ya sea invasiva o no, con el paciente, sino que vamos a observar todas sus necesidades alteradas. Desde lo personal, desde lo biológico, desde lo psicológico, lo psicosocial. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, enfermería aplica dentro de su disciplina muchas observaciones que quizá desde otras profesiones no tenés el tiempo de aportarlas. Como enfermería está mucho tiempo con el paciente, porque las jornadas son de 6 u 8 horas, tenés mucho espacio de tiempo para poder observar, diagnosticar, ver el trato con la familia, si el paciente está solo, qué necesidad tiene, si realmente está tan enfermo desde lo biológico o tiene una necesidad de afecto. O sea, enfermería tiene mucho para aportar si realmente está interesado en hacer enfermería. Y establecen un vínculo con el paciente, es total el vínculo que me imagino de cariño, de afecto, les ha pasado de comprometerse mucho con algunos casos especiales. Y no es correcto que ocurra porque, bueno, no es saludable para ninguno de los dos, pero a veces, bueno, uno es un ser humano y le pasa en esa clase. Claro, son personas y te involucrás para ayudar tal vez. Es muy bueno para los logros porque uno se pone muy feliz cuando se logran cosas en el avance de la enfermedad, pero también cuando involuciona al paciente a uno le termina afectando. Y bueno, tenés que mantener un eje y una estabilidad emocional que a veces, bueno, uno después no paga de otro lugar, ¿no? Sí, ocupar un lugar que a veces para él no ocupan a un familiar o a alguien, a un amigo, y seguramente se deben ver cosas fuertes, las miserias humanas, ¿no? Cuando hay un paciente y ve que no hay familiares o el maltrato, y ahí es donde ustedes van a ocupar un lugar, ¿no? Sí. A veces no es solo administrar una medicación, sino extender una mano, solamente darle la mano en un momento de temor y, bueno, esa es una posibilidad que te da la profesión. Y siempre hay quien devuelve, ¿no? Sí, es verdad. A mí me ha tocado un paciente solo, sin familia, y he llamado a mi hija para que se comunique con la familia desde afuera y darle el mensaje que el paciente quería dar. Mira. Así que, y después me lo encontraron en la calle. Muy bien, la verdad que gratificante. Eso es lo mejor, cuando uno cierra ese círculo entre lo que dé y lo que recibe, entendiendo cuál es la función, ¿no? En este sistema, pero bueno, uno cree que es totalmente clave, ¿no? Está el médico con su capacidad, que es el encargado de curar, de asistir, pero realmente es fundamental el papel de ustedes. Y bueno, aquí va nuestro pequeño homenaje. Exactamente. Bueno, recordemos la actividad que se viene ahora para que la gente pueda participar y bueno, seguir enterándose, ¿no?, de todo esto. Bueno, hoy estamos, como decía Ana, en la cooperativa, en el salón de la cooperativa, en Cerlar Rayán, con una charla para la comunidad, que se trata de hábito saludable. Mañana, sábado, tenemos una jornada cultural, en donde hay exposición, porque después del hospital tenemos otras actividades nosotras. Yo, por ejemplo, hago cuadro de arte francés. Mirá, mirá qué costado artístico, mirá qué bien. Y no tienen algo, entonces, bueno, esa es la idea. Claro. Así que, bueno, otras hacen cuadros, poesías, otras bailan. Vamos a tener folclore, tango, y bueno, todo lo que... para dejar un poco el tema salud, o sea, una recreación. Totalmente, sí, sin cable a tierra. Sí, sin cable a tierra. Así que, bueno, estamos desde las 12 hasta las 5 de la tarde en la Sociedad de Fomento, Barrio Hospital, ahí en Estomba. Muy bien. Así que, y el domingo finalizamos con una caminata en el Parque de Mayo. Va a estar de 10 a, de 10 y media, largamos en la caminata. Bueno, que sale todo lindo. Gracias, Barbaro. Muy amable a ustedes, y los que les quería decir últimamente que todo esto es en forma gratuita. Para la gente que se quiere acercar a la caminata y compartir un rato saludable, nos esperamos. Además, no finalizamos ahí a la tarde, estamos en Punta Alta, también con una charla en la comunidad, y ahí sí finalizamos ahí, en el centro de veteranos, en el salón del centro de veteranos van a intervenir los bomberos, que van a hacer también actividades de prevención y defensa civil. Así que estamos a fondo. Con muchas actividades realmente, estaremos acompañándolos en las actividades entonces. Muchísimas gracias y feliz día para el 12. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir.